¡Hola chicos y sean bienvenidos al canal! hoy os traigo la segunda parte de cuatro vídeos de fantasmas captados en cámara vamos a verlo y a ver qué nos depara este vídeo que parece muy interesante arrancamos estaban divirtiéndose en una casa y logran captar a un fantasma asomándose por una puerta de vidrio corrediza no a verlo y a verlo no a verlo no a verlo es un momento ¡segúntulé! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fantasma en una casa abandonada Vamos a ver este siguiente Exploring with Danny es un explorador urbano junto con sus amigos exploran lugares y sitios realmente embrujados En la mayoría de los videos captan en cámara fantasmas, criaturas, sucesos, paranormales y poltergeist En este video, Danny y sus amigos exploran una casa abandonada en medio de un bosque y lo que captaron realmente te aterrará He's trying to avoid all these tombstones because they are dangerous and they could fall on you at any time He's just no way in at all No way in It's looking like we might have to climb up the drainpipe So what, shall we do find a way in? There's a drainpipe down there, yeah, we're gonna have to find a way in now We're gonna have to find a way in now How come we don't get through them boards, eh? Wow! I'm there! I'm there! I'm there! I'm there! Imaginalo, que puede ser? Puede ser alguien disfrazado? Puede ser... Cualquier persona, o puede ser real Dejármelo en la caja de comentarios que opináis del video Puede observar a un extraño ser que parece asomarse por la ventana desde el segundo piso para observarlos a Danny y su... Un extraño ser Después de este suceso Danny y su equipo asombrados entran a la casa para capturar de nuevo al fantasma pero no lo consiguieron Claro Dejármelo en la caja de comentarios, por favor, si creéis que esto es verdad O esto está todo amañado Y... ¿Qué pensáis ustedes al respecto de este video? Se adentran en la casa Para cagarles Un portergaze, vamos, supuestos portergaze Vamos a verlo Es muy aterrador Imagínate vivir solo en un departamento y que pasaran muchas cosas paranormales En este video, el canal de Youtube, Sabiael, es una chica holandesa que graba los sucesos paranormales, fantasmas y poltergaze El motivo de esto es documentar Porque ella dice que su departamento tiene un índice muy alto de actividad paranormal En este video lo que parece ser un poltergaze haciendo de las suyas en la cocina Vamos a verlo Vivir solo, todo el mundo vive solo Todo el mundo vive solo Pero... Para vivir esto hay que... Vivir con alguien Se aproxima la chica a la cocina Se apaga la luz De lo que se supone que es la cocina Veis, se está propadeando Esto está grabado, esto puede ser real Porque no lo pongo en duda Chicos, no lo pongo en duda Si es real o es un montaje Ya sabéis como son muchos videos que aparecen que son falsos Vamos a verlo Aparentemente han abierto los cajones Se supone que es un poltergaze Se supone que es un poltergaze Que ha hecho este tipo de actividad Yo no lo tengo muy claro Que sea una actividad paranormal Porque no se ve realmente si es No lo sé, no lo sé Se ha apagado la luz Se ha apagado la luz Y se ha vuelto a cerrar el cajón Ostras Ahora si Ya pinta mal Criatura del terror Criatura del terror Vamos a verlo En este video un hombre está explorando un lugar abandonado Con su celular y una linterna de noche Todo va bien hasta que escucha ruidos extraños provenientes de un patio exterior De tan aterrorizado que está empieza a cantar himnos mientras que explora el lugar Lo que captó y aterrará Vamos a verlo Es el tío cantando Tan tranquilo Lo que parece un patio Creo que es un patio dicho en el video Ostras 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 chavales, yo no sé qué pensar yo no sé qué pensar, de verdad no sé qué pensar este vídeo una extraña figura con ojos rojos encorvada observándolo mientras pasa de un pasillo a otro no sé qué pensar espero que os haya gustado y que no os haya decepcionado este vídeo porque la verdad tiene partes que son reales y seguramente partes que son falsas os dejo a vuestra elección que penséis lo que queráis y dejármelo en la caja de comentario qué opináis al respecto si os ha gustado el vídeo dale un like y no olvidéis suscribirse y darle a la campanita para recibir notificaciones y que youtube os avise de cuando subo un vídeo nos vemos pronto adiós